Seccion Dibujando Manga y Anime Seccion Dibujando Manga y Anime ¿Cual es tu personaje favorito? Preparado? Pues no esperemos mas y empecemos Subtitulado por Jnkoil Suscríbete Meta power Hissiri限界まで Hero 俺を称える声や 勝つさえなんて欲しくはないさ Hero だから しとしれづらくと戦う ショーラ 想いを仕寄せる敵 俺は背を向けはしない Hero ならば 古きなき覚悟したんだね ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!